Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino Quiero que me des tu aprobación o tu olvido Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo ¿De qué sirve vivir si no puedo decir? Soy lo que soy Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos Toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Trata de entender las cosas de mi mundo La vergüenza real es no poder gritar Yo soy, yo soy Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso A nadie hago mal, el sol sale igual, para mí, para ellos Tenemos una sola vida sin retorno ¿Por qué no vivir como de verdad somos? No quiero fingir, no voy a mentir Yo soy, yo soy Soy lo que soy, no tengo que dar excusas Soy lo que soy, no tengo que dar excusas Por eso A nadie, nadie, nadie hago mal, el sol sale igual, para mí, para ellos Tenemos una sola vida sin retorno ¿Por qué no vivir como de verdad somos? Para en vez de censurar, hoy quiero gritar Yo soy lo que soy Yo soy lo que soy Soy, soy, soy lo que soy Yo soy lo que soy Soy, 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 soy lo que soy Yo soy lo que soy Soy, 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 soy lo que soy Yo soy lo que soy, lo que soy, lo que soy Lo que soy, lo que soy